No, 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 no Uno por uno Uno por uno Ahí está Espérame, espérame, espérame Eh, 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 calma, calma Calma, calma Cálmase, uno por uno Uno por uno ¿Se puede levantar? Ok Por eso Por favor, ayúdame Se lo agradezco mucho Ok, quédese ahí, quédese ahí Ponte, ponte de rodillas De rodillas, todos De rodillas, todos De rodillas, de rodillas Rodillas, rodillas, quédense ahí No se muevan, no se muevan There's more than ten Quédese ahí, quédese ahí Quédese ahí Quédese ahí De rodillas, rodillas Agáchate Ponte de rodillas, señor Agáchate, ahí está bien Ven para acá, ven para acá De rodillas, rodillas Agáchate, señor No, 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 no Have them sit down Have them sit down Need water Need water, a lot of water Ponte de rodillas Te ponte de rodillas Dime agua Ponte de rodillas Ponte de rodillas Te rodeas Siéntese, siéntese Ay, perdón, perdón Te rodeas, siéntese, por favor Siéntese